Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, viene el tonto este. Vale, se le pasa nada porque explote. De hecho me viene... ¡Madre mía! Es igual sí, ¿eh? Desvío, 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 desvío. Vale, desvío. Vale, ok. Bueno, no pasa nada. Oye, oye, oye. Estrategias caramelos funcionando, ¿vale? Funciona. Efectivas. Además, hemos encontrado hierro. Ya está, ¿veis? ¡Qué fácil! Un pequeño desvío ahí. Por si las moscas, por si la cosa se complica para no destrozar la zona abajo. Ok, amigos, ok, ok. Vale. Activa las luces dinámicas y llevas los T-Fine. No está puesto. No tengo de momento para nada. Mañana seguramente el chico lo ponga, ¿vale? Bueno, ya que estoy, voy a coger este hierro y lo llevo para arriba. ¿Qué son aquí? Vale. Vale, está tranquilamente. Se ha acabado. Perfecto. ¡Vamos para arriba! Vale, mi agente. La que hay remontada. La idea... Bueno, lo que podríamos hacer... Joder, otro puto zombie de esto. Un puto guarro, ¿sabes? Ha muerto. Ha muerto. Hostia, todo hierro que hay aquí, ¿no? Ahora tengo más de este tonto, tío. Vuelve, vuelve. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Las oscuridades vuelen en este caso. ¡Crac! ¿Estoy comiendo? Está bien, estoy comiendo. Me culo un poquito. No ves la de enemigos que hay. Sí, mañana seguramente me pondré el país de texturas, ¿vale? Vale, curame un poquito más. ¿Se ha ido? Sí, parece que se ha ido. Vale, pues avanzamos. Proseguimos. Siempre adelante. Nosotros no nos achatamos por nada, ¿eh? Uy, mira cuánto hierro, tú. Hostias. Menos mal que me ha dado por vigilar, ¿eh? Es que mira cómo está todo esto. Es que claro, me he hecho una puta cueva dentro de una puta dungeon, ¿sabes? Una puta mazmorra, ¿cómo se ha metido? Es que yo también... Canelita. Mira, pero allí están emparejando animales y todo eso. Vale, ¿qué más aquí? Es que hay mucho, tío. O sea, hay muchísimos enemigos. Vale. Vamos a seguir la lógica de esto. Bueno, espérate. Vamos a seguir la lógica de mi padre en bicicleta. Vale. Ay, ¿qué es esto? Vale, cositas que han explotado. Vale, venga, la lógica. Vale, vale, venga. Seguimos, vamos. Vale, aquí. Vamos a cerrar un poquito esto, pues yo no voy a cabretela. Así te pasa a ti los zombies que vienen. Viene aquí todo el puto maja. Ahora sí, gente. Este obviamente de aquí también. Ahí está. Bueno, espérate, que viene aquí la mamá, tú salen. Corre, corre, corre. Tranquilamente comiendo. Caramelo comunica. A tope. Viene el zombie ese para arriba. Que venga, que venga. Voy a recibir una buena somanta de hostias. Ven aquí tú, tonto. Ven aquí. A ver, se ha quitado ya esto de aquí arriba. Vale, se han desaparecido todos. Vale. Ovejitas. Necesitaba una oveja. Allí hay ovejas. Pero acaso, no quería matar a estas. Porque hemos visto dos. Estas las queríamos para emparejarlas, tío. Por lo menos, poquito a poco. Mataremos a una por necesidad, ¿vale? Bueno, en verdad puedo hacer unas tijeras. Que es más fácil, tío. Así no las mato. Tengo hierro, tengo demás hierro. Bonito. Vale, si se va a hacer eso. Si vamos a ser buenos con el planeta. Bueno, espérate que me empieza a dormir la noche, tú. Hostia, espeso que es, tío. Este es el llante, ¿no? Qué cabrón. Más perro. O sea, más perro aquí en planche. Venite, papá. Tres. No, no, un cubo dado. No quiero. Esto es una pinza, gracias. Corre antes que se haga de noche. Desecho de noche, tío. Corre, corre, corre. ¡Corre! ¡Corre! Uy, además. Uy, da dos. Qué bonito. Perfecto. Vamos a hacer... Vamos a poner un montón de torsas, tío. Unas cuantas que... Te digo, es imposible luego salir de día, ¿eh? Mira, ya vienen por aquí los putos zombies estos. Los arqueros. Emociona tú. Madre mía. Pues si se ha generado solo tú. Guau, guau, guau. Nada, nada. Se han generado solos, tío. Tengo que alejar esto de aquí. Madre mía lo que hay aquí, loco. ¿Cómo coño voy a entrar en casa? ¿Qué cojones? Me meto abajo. Esperemos que nos plote aquí arriba. Qué locura, gente. ¿Puedes hacerlo? Sí, a ver, las tijeras sí. Pero pensaba que era de tres. Por eso me he liado allá. ¿He cerrado aquí arriba? No he cerrado. Por favor, que no es por el creeper, ¿eh? Porque otra vez me destroza todo. No me lo creo. No me lo creo, tío. Es que vaya a tirar explotan solos, tío. No, es... Esto, esto, esto de loco. Venga, primero... Claro, la cama, la cama. La cama debe de desaparecer en el momento que después te pague algo más, tú. Ay, qué marido. El tipe de nervioso no sé qué hacer ahora. No, esa... Bueno, esa arriba. ¿Ya veis tú lo que ha durado eso, tú? ¿No puedes dormir? ¿Cómo que no puedo dormir? Hay monstruos cerca. Bueno, pues... Vale, Seth Homme, ¿cómo era? Seth Homme. Homme, con nombre uno creado donde ahora mismo está situado. Perfecto, muy bien. Perfecto. Además, justo aquí en el medio. Bien. Vale. Claro, es que ahora mismo, no sé, yo sí, es muy seguro llevarme, no sé, algo. O quedarlo aquí, ¿sabes? Vale, 24 ciclos. Vamos a quedar aquí quemando tranquilamente. Vale, 24... Ahí abajo hierro. ¿Sabéis si me llevé al final el hierro de abajo, gente? Voy a llevarme, aunque sea... No, mira, voy a dejar esto aquí. Voy a coger esto, los palitos. Me hago un pico de hierro y así ya encontraré más con lo que hay ahí abajo. Ah, me has dicho el pico de diamante, pero el pico de diamante no para gastar la hora, ¿no? O sea, realmente el pico de diamante es un poco verga ahora. ¿Tan difícil? Está en el trachetado. Dime, pásale. Tiene esto, ¿vale? Tiene esto, ¿vale? Ah, vale. Ya está hecho. Vale. Está en... Está en ultra complicado, tío. Bueno, ultra complicado, que hay muchos zombies, vaya. Lanita aquí. Esta para acá. El arco... Hay un arco por aquí, ¿verdad? Sí. Luego ya... Es que he parado de nada todo esto, tío. Qué pereza. Dondesita... Lo dejo... Vale, dejo todo esto aquí. Vale, gente. Vamos para abajo. Mira que he intentado. Te digo, es imposible salir ahora mismo a la calle. Imposible. Para la obsidiana para ir al nether. ¿Y me interesa ahora mismo ir al nether? Vale, esto está todo cerrado, ¿verdad? Mira, otro nether aquí. Vale, menos mal. Menos mal que nos han dado un montonazo de... De pana al principio. Si no, estamos todos más fuques... O yo por menos. Vale. Ahí está. Vamos así cerrando un poquito. Porque está todo plagado de mierdas. De zombis y la madre que los parió. Vamos a hacer todo esto, tú. Taca, 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 taca... Bueno, más que estaba aquí. Vamos a seguir en la búsqueda de nuestro diamante, gente. Así. La experiencia que hemos perdido aquí... Vamos. De locos, ¿eh? Es que, ¿de dónde ha salido esto? Porque antorchas hay, vaya. Bueno, igual aquí un poco más oscurso que estaba. Vale. No se está haciendo nada. No. Más comidita. No hay nada. Ah, pero aquí sí que hay. Mira, joder. Tenía aquí lana adentro, ¿sabes? Tengo que irme a pedir fuera. Ah, no. Esta lana la he dado arriba. Vale, pues... Coño, le perro. Vamos a quitar esto. Para hacerlo bien simétrico todo. Sí que en Hedrit es el material que se encuentra entre la... 21 y la 9. Pero no aquí. O sea, eso está en... ¿Dónde está eso? En Nether, ¿vale? Sistema de desencarnamientos y tal. De hecho... Claro, para eso... Claro, para ese desencarnamiento necesitamos... Ahora me ha respenizado a tope. Cosa que, bueno... Mucha de la gente. Por el salud. Vale, aquí... Vale. Vale. ¿Qué coño estás haciendo? Tranquilo. Para que no pasen... No, en verdad no puedo tener tantas, tío. Vale. Uno. Vale. A ver si. No, uno no. ¿Qué estás haciendo, tío? Tirando. A ver, ¿ves? Uno para adelante. Bueno, madre para ti. Tienes que irnos para adelante, pichos. Tenemos 25. Vale. Tenemos carbón. Las podemos hacer tranquilamente. Si tenemos madera, la cual no tenemos. Maderita. No puedo convertir todo esto en lo que sea. No, tío. Acabo de liarla. En serio. Ahora no puedo hacer nada con los botones estos, gente. Vale, el flan, compañero. El flan supremo. Gracias. ¿Qué coño ha pasado con esto, tío? ¿No puedo hacer nada ahora? ¿O sea, no puedo volver a hacer madera? Entre, bueno, entre 7 y 8 bloques, ¿no? Cada tal. Nah, pues esto... Palpo fotito. Bueno, pasa nada. Pues tenemos 25. No es mucho, pero es trabajo. Sin más que nada, para delimitar. Perdón. Era más que nada, para delimitar un poquito la zona, ¿sabes? Vale. Estamos aquí. Estamos perfectos. Solo activo... Nada. O sea, entonces no me vale para nada los botones. Vaya. Vale, literalmente para el tema de... Palancas o mecanismos y tal. Si no, leches. Vale. Uy, va. Otra zona aquí. ¡Ojo! Tengo el volumen bajo, tío. Ahora. Vamos a hacer esto para ver un poquito así a lo lejos qué es lo que hay por aquí. Ah, por aquí hemos estado ya en principio. Pero si me haces a Hosek, José G. Gracias, compañero. Pero si me haces a Hosek, Raine ahí a tope. Está aquí. Vale. A ver. Tenemos que bajar un nole. Vale. Pues palante de nuevo. Aquí hice una pequeña maniobra. Gracias, compañero. Y... Vale, Martín. Perfecto. Perfecto, compañero. Luego si puedo lo veo, ¿vale? Gracias, aquí. Tengo un notch. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. El tema del notch. Hola, Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale. Pero si me he dicho cada 7 u 8, una. Vale. Que me... Vale, claro. Espérate. Estaba pensando en una cosa. Digo, venga, sí. Podría ir. Es que esto es siempre mucha... Ah, la manzana dorada es... Encantada es notch. Ah, vale, vale. Perfecto. ¿Para qué sirve exactamente? Es que no lo sé, vaya. La manzana de notch. ¿Y por qué notch? ¿Quién es notch? ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Vosotros que sois tan sabios? ¿Sabéis tanto? Vale. Por aquí. Te da resistencia, regeneración, inmunidad al fuego. Vamos, que te cheta. Me gusta. Sí, hay un plus de vida en general. Vaya. Es un potenciador. El creador de Minecraft es notch. Pero no sé por qué le llaman así la manzana. Claro, a eso me refiero. En plan... ¿Su nombre? Porque Yolo, ¿no? Tiene su nombre porque sí. Vale. Justo había llegado hasta aquí. Vale. Pues avanzamos para allá. Vale, Martin. Perfecto. Lo veréis mejor por Twitter, sí. Vale, que ya hemos hecho todo esto. Vale, hay dos. Vale. Dos. Uno, dos, tres. A ver. ¿Está bien? Sí, está bien. Hola, soy notch. Y en mi nombre pondrán una manzana. ¿Por qué? Porque Yolo. Perfecto. XD. Dijo el Tomás. Pero dice... Pero porque no es que sean muy generales. Solo mira el nombre del juego. Minecraft. Crafteo de mina. ¿Te refieres eso? En verdad, Minecraft, ponedlo, llamado Cubecraft. ¿No creéis? ¿No será más lógico? Digo yo, no sé. Tómale, farmí. Tómale, farmíito. Entonces, diamante, poquito. Hierro. Bueno, hierro o poca leche. Es un seren multijugador que ya lo tiene. ¿Qué es exactamente? Ya, gente, como hemos perdido antes todo, ¿eh? De locos O sea, es que ha sido Locura lo que ha pasado Lo que ha habido ahí abajo Vale, pues para lo entregamos, ¿verdad? Dos, va, dos Ah, el nombre de Cubecraft Ah, de verdad vamos a hacer una cosita Ah, esto era en la entrada Era aquí, ¿verdad? Esa queda, vale Cubecraft Pero es un servidor como privado, me refiero Será un servidor que se... Ay, verdad, que no tengo la pala ¡Hostia! Se me caga la tierra en la cabeza, tío La madre que me parió, loco Susto malado Susto malado el perro este Espero que no haya mucha tierra, la verdad Esto ya es esto ¿Ha empezado hace mucho la serie? No, hace... No lo sé, la verdad Hace hora y algo, realmente Bueno, aquí vamos a tener ahora la tierra a tope Tiene que poner una pala, tío Nada, chicos Vamos a entrar aquí en el resto de pedrita Vale, vamos a hacer una puta pala Vale, tela Bueno, una pala Que no puedo hacerla porque me faltan... Me faltan palos Para la pala Yo no Ya que aquí no tengo Tío, me da... Me da un coraje Tener que estar haciendo aquí cualquier cosa, tío Pero flipante, ¿eh? Ah, hicimos aquí los chomas, ¿no? Sí Vale Me da un coraje flipante porque es... Incluso en una mina que está totalmente cerrada Se generan zombies por todos lados, tío Aquí vamos a poner por si acaso No va a ser que... O sea, y luego ya... Vamos a... Ya me imagino que se la hería Sí, yo creo que ya se la hería Yo siempre que me la mina me llevo una pala Sí, yo también Pasa que... Pasa que, pues bueno Los zombies han creído oportuno matarme Antes Vale, ¿qué tenemos? Cinco Vamos a hacer una cosita Esa cosa va a ser Poner un montón de antorchas fuera, tío Antorchas, vale Y para eso necesitamos... ¡Palos! Los cuales, pues, obviamente Parece ser que lo tengo, ¿no? Ah, sí, hay madera, perfecto Vale Vamos a hacer unos cuantos palitos Esto... Caramelo No tienes... No sé si has visto Esto, gracias Palitos Vamos a ver, así que sí Una pala Un achita Y esto por aquí, uy, ¿ok? Vale Ya que teniendo esto Quedamos... Esto me lo va a quedar Esto lo quedo Voy a tener todo esto para aquí Vale Esto los palos los quedo Metal también También Vale, esto... Vale, perfecto Eh... ¿Hay flechas? Listo Pues esto Y aquí Vale, vamos a hacer una cosita Y esa cosita era literalmente Hacer palos con el puto carbón Que ya se me ha olvidado He hecho los palos para nada Son gilipollas Vale, 64 Un porrón y medio Perfecto Pues gente A colocar antorchas Como unos putos enfermos ¿Por qué? Porque es que mira En serio Es que es brutal Lo que aparece aquí, eh Mira, un tonto este Hostia, te puedes creer Que he perdido Toda armadura de metal Que tenía Pero como un titán, eh Te dando cuenta ahora tú Toma O sea, literalmente la he hecho Para usarla 10 minutos Perfecto Porque luego me ha matado Y se ha perdido todo Las tijeras ¿Dónde que hay puestas tijeras, tío? Hostia Mira, ovejas negras ¡Ovejita, Lee! Vale Por aquí Vamos a ponerle cuantas más Por aquí Yo creo que ahora sí, ¿no? O sea, ahora no deberían aparecer tantos Ovejos, pero Ya veis cierto Que esto Lo suyo es cerrarlo ya con un cercado, tío Ah, madura de metal O sea, de hierro, vaya Voy a ver un poquito aquí Que no hay mucha ¡Hola, caballito! What happened, bro? What are you doing? Mira el de arriba ¿Cómo es el IP? A ti te lo voy a decir Para que te meta Claro, hombre No, en principio es privado, ¿vale? Gente, es servidor No se va a poder meter nadie Más que nada porque No hay confianza con nadie en ese sentido Como para que sea público, ¿sabes? Ya que se va a poder robar y todo eso Previamente con un previo rol Y si es público, pues un rol Ya ves tú La gente de por sí es mala Más madrid Vale, te digo Esto es para cerrarlo entero, tío Sí, es para cerrarlo entero Solo llevo 17 Ah, vale, que he cogido de drogo Vale, vale Qué pereza para esto ahora, tío Vale, gente A ver Cosas que podría hacer Es que no sé ni por dónde empezar Es que no sé por dónde empezar Tú O sea ¿Qué hacemos ahora exactamente? O sea, porque podemos hacer mis mierdas Eh, Julgun, sí Mañana se los pongo Que ahora no me apetece Ponerselos y tal Y ya se los pondré todo el día El tema de los A Del Padre de azul y todo eso ¿Podríamos cerrar todo esto Con una Con un gran vallado? Sí, vamos a vallar todo esto, yo creo Vamos a hacer eso Vamos a vallar todo esto Vamos a poner todo bonito Y todo bien, tío Te digo, es que si no Es que para la noche Te digo, es que no puedes hacer nada Y en la mina menos O sea, es Es Imposible Vale Mira, han puesto para que Los árboles se rompan solo O no sé si se pone Eso es así, de verdad Voy a hacer un montón de esto Mira, hasta que tengas Una mesa de encantamientos Ya, pero ¿De qué te valen los encantamientos? O sea ¿De qué te van a hacer Una mesa de encantamientos Si luego realmente No tenemos librerías? ¿Sabéis? O sea, ¿de qué vale realmente eso? Pues necesitamos libros ¿Los libros cómo se pueden hacer con...? Claro, que necesitamos también Necesitamos empezar ya con las granjitas Y todas estas vainas, tío ¿Sabéis? No, de momento no hemos visto aldeanos Sí, pero por ejemplo En el momento que tengamos El tema de De la mesa de encantamientos Pues podremos empezar a utilizar El diamante de otra manera ¿Sabéis? No que... Que sí, que el diamante ahora mismo son Bueno, no me acuerdo cuántos bloques eran Para hasta romperse el diamante del pico Pero mejor si le ponemos ahí Una eficiencia a tope ¿Sabes? Mata las flores que hay aquí, tú ¿Aquello es...? ¿Aquello es de magma? A ver Es rocada Es como de magma ese Cachado tú Aún me carga este, pero... Sí, mira Eso es una dungeon Vamos a ver ahora qué es eso No, realmente si lo hay ahí de abajo Se quitan todos, ¿no? Sí Vale Vale, tenemos que desiertarla No falta Los aldeanos zombies O sea, los aldeanos, eh Los aldeanos zombies Los puedes convertir a normales Con una manzana de oro Y poción de debilidad ¿Y de qué me valen Convertirlos? ¿Esto qué es, tío? Nedrack ¿Esto para qué vale? ¡Hostias! Coño, me he presentado en... Donde no debía Está haciendo ofertas Ah, claro Los vuelves... Bueno, claro A ver, los aldeanos en sí Pero claro Un aldeano normal de corriente También hace eso Vale, vale Vale, ya empieza a venir la noche Gente Vamos a hacer Literalmente Como un descosío O sea, vamos a hacer vallas Como un descosío Pero a tope, eh Mira, ya empieza a venir los zombies Vamos a ver dónde están Por aquí las pequeñas oscuridades Ah, no tengo más Vale, tenemos aquí hasta un burro, tú A ver si puedo seguir formando Un poquito de esto Vale Vale, tenemos muchísimas ovejas ¿Qué, caramelo? Ya vamos a estar tranquilo Hostias, qué susto más dado, tío ¿Y por qué pasa? Os habéis perdido el primer juicio ¿Ah, sí? Sí Joder, sé que estaba aquí Tío, es que... Ah, mira, coño Te veo por aquí Vale Que te iba a decir Que no voy a la calle Liar por la noche, tú De zombies Tío, pero yo no sé ¿Por qué estáis teniendo Tantos problemas con los zombies? A mí me parecen Los normales de toda la vida ¿En serio? Pues literalmente Sí Es imposible salir de noche Mira todo lo que tenía Para ir a esperar Es que yo creo que Porque estáis demasiado cerca Del spam Y al haber tanta gente A lo mejor, no sé Yo me he ido a 8000 bloques Yo te digo No creo que sea por eso Yo creo que Porque literalmente Está puesto en otra dificultad Porque es de locos, eh O sea, han empezado a explotar Los creepers solo Nos han volado la casa entera, tú Y sin estar ahí, eh Porque estábamos abajo del todo, tío O sea, es de locos Luego, estábamos abajo en la mina Salimos, o sea Nos asomamos a la puerta Por el momento, digo Por el menos 10 arqueros, tú Delante de la puerta Y me asoma arriba Todo lleno Que parecía eso No, porque le hice zombie, eh No es coña De locos, tú Pues... No sé No sé por qué, vamos A mí no me salen Zombies, la verdad O sea, me salen Pero normales También te digo En las nuevas versiones No sé si lo has jugado No Que los zombies ya no van solo Una vez cuando te aparece un zombie Él puede pedir A la ayuda de otro zombie Ah, pues puede ser Esperamos que te digo Que esto ha pedido ayuda A sus amigos Y a los de la aldea O sea, a los de los lados O sea, impresionante Yo te recomiendo Que te hagas un muro Alrededor de la casa Sí, no Es lo que iba a hacer Lo están haciendo todos Sí, sí, sí Iba a hacer ahora Un pequeño vallado ¿Sabes? En plan grande Estaba cogiendo madera Ah, vale Y hacer así Es que digo Si no es imposible No puedes hacer nada No, no Ya, ya, ya Mira, yo Yo me he muerto Tío, antes En vez de por un zombie Me estaba picando Tío He visto un trocito de hierro Sí Y lo he ido a picar Y había una rabín Dentro de otra rabín ¿Sabes lo que son las rabín? No ¿Qué es una rabín? Lo que son como unas líneas Muy rectas, muy rectas De cueva Súper grande Ah, sí Pues he picado Me he metido dentro de esa He bajado abajo del todo Había hierro He picado así el suelo Y justamente he caído Con otro Con otro rabín Ha sido una locura Me he reventado Contra el suelo Hostia, pues eso no Y menos mal No he perdido los diamantes Ni nada Porque lo dejé todo en casa ¿Se lo he visto yo nunca? ¿Cuántas veces has muerto ya? No, una, una, una Pues he muerto ya tres veces yo Madre mía A la caparita me han pegado Te has hecho los scones y todo, ¿no? Sí, me lo he hecho ahora Porque al explotar la casa y tal Pues he tenido que volver al Al poblado, vaya Y del poblado otra vez para acá Vale, vale Que de momento ¿Os está gustando? ¿O está guay o qué? Sí, no, lo he aumentado bien Pasa que eso El tema de los zombies Imposible por fuera Pero bueno Ya cuando hagamos la murallina O lo que hagamos, ¿sabes? De momento vamos a hacer un pequeño cercado Tranquilo Y ya está Vale, vale, vale Vale, guay Pues cualquier cosita Me lo vais poniendo por ahí, ¿vale? Que estoy yendo a mirar a la gente A ver cómo le va y todo eso Perfecto Venga, hasta luego Te lo voy, po Agui, uy